Ellos tienen fuentes de infección en el extranjero, 5 en Panamá, México 2, Panamá y México 2 cada uno, Nicaragua 1. Fueron contactos de casos confirmados otros 42, de contactos viajeros procedentes en el exterior 13 y estamos investigando la fuente de infección de un paciente de La Habana que se continúa profundizando en su encuesta epidemiológica.